Hasta el momento, 90 bomberos de Cuenca se han movilizado en varios vehículos para brindar ayuda a los damnificados de la costa ecuatoriana, luego del terremoto registrado en el país. Tenemos este contingente que son gente que está capacitada en esto, en BREC, se llama el grupo, busca el rescate en estructuras colapsadas. Los miembros de la casaca roja se encuentran distribuidos entre las ciudades de Manta y Porto Viejo. Las necesidades, según detalla el mayor Patricio Lucero, jefe encargado del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, es grande. El panorama que vive la gente afectada es muy diferente a lo que la ciudadanía piensa. La tristeza ver, perdón, pero es una realidad, ver cadáveres destrozados, ver gente que se desespera porque le saquen al hijo pequeñito, al papá, al hermano, a lo que sea. Es evidente que la población cuencana y a nivel país ha dado su granito de arena en este momento de crisis. Sin embargo, el jefe bomberil recomienda hacerlo acorde a la situación geográfica de los ahora afectados. Por ejemplo, si envía víveres, es preferible que sean productos de consumo inmediato. Nos donan cazaquitas, bucitos, que allá realmente no les va a servir, más bien ropita liviana. Sobre los voluntarios que emprenden su viaje con destino final a las zonas afectadas y destruidas por el terremoto, resalta que la gente debe ir preparada. La voluntad no es lo único que cuenta. Muchas personas, por más buena voluntad que vayan a tener, quizás lo que van a hacer es entorpecer las tareas de muchas personas que están ahí. En las próximas horas, el primer grupo constituido por tenientes y cabos especializados en rescate urbano serán relevados. Liliana Llanes, Unción Televisión.